El alcalde de Puerto Libertador, Eder Soto Cuadrado, anunció la instalación de un puesto de mando unificado para hacer seguimiento al conflicto suscitado por los operativos de desalojo y desmantelamiento de entables mineros perteneciente a la comunidad de la vereda El Alacrán. El mandatario local ha indicado que la intención es tener puentes entre ambas partes para que se logre una salida negociada al conflicto que ocasiona tensiones en la comunidad y fuerza pública. En este puesto de mando unificado tendrán asiento a la Secretaría de Gobierno Municipal, voceros de las comunidades, empresa minera y organización defensoras de derechos humanos. Han solicitado que Defensoría del Pueblo también acompañe al proceso de seguimiento. Esta solicitud de puesto de mando unificado se da luego de que a la zona arribaron un contingente de más de 200 integrantes del ESMAD y un número importante de comandos de la policía para realizar operativos en contra de la explotación minera que desde hace décadas realizan los pobladores de la vereda.